¡Hola pauletes! Vamos a pintar un ukelele. Pregunté en las historias en mi Instagram de qué querían que lo pintemos y se repitió muchísimo que les gustaría algo de Stranger Things, así que dije vamos a hacer un dibujo inspirado en Stranger Things. Me pareció que quedaba bien un naranja con rojo, así un bordo y amarillo y después fui con el dibujo que, a ver, me costó pero siento que quedó hermoso. Después hice acá con toda la que es la cosa esta que se está tapando los ojos y con negro y un posca negro empecé a dar todos los detalles, que amo esta camisa, me encanta, me parece muy genial y muy divertida para dibujar, obviamente la sangre que sí o sí tenía que estar, lo barnizamos y este es el resultado, ¿qué opinan? A mí me encantó.